Manos arriba, manos arriba diciendo ¡Hey! 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 ¡Saludos! Oye, y un saludo de edad para el frío Oropontocino, ¡sí señor! Desde Gijotas, Damafunchale Allá para mi carnal, Osvaldo Allá por Contreras, León, ¡ahí te vamos! Allá para mi carnal, Leopoldo, ¡saludos! ¡Hey! ¿Cómo lo bailan, serpentísimo? Martín Morales ¿Cómo lo bailan, sabroso? ¿Cómo lo bailan, sabroso? ¡Sí señor! Lo que te gusta, lo que te gusta Para Martín Guerra, saludos, Martín Sío ¡Ánimo! Allá para Chano ¡Ánimo Chano! La voz original Y su grupo Caracarín Musical La experiencia de un baño ¡Selestial! ¿Cómo dijo? ¡Selestial! ¡Selestial! Para la familia Martínez, allá por Postecifla Para Jonathan, Nadia, Giovanni Y la pequeña Cresali Cresali Guadalupe ¡Saludos! Allá por Tizcuayuca, saludos Familia Ávila Allá para mi carnal, Juanito ¡Ánimo Jaito! ¡Pasito Nica Nica Nica! ¡Ánimo Mami, saludos! Allá para Jimmy Para la raza de José Pachinol Hidalgo Para José Plácido Y sus solitarios ¡Y el amor! Para todo el stop, saludos Allá para René Caballito Allá para Clarito Y Lago Y el cuero Verde, saludos Y para Justo Y para Justo también ¡Carral! ¡Áchale a Justo! ¡Justo pues! ¡Jeje! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Y que sabor! ¡Qué sabor! Promociones Ale ¡Saludos! La raza de Aguica Chicos de Febra Cruz Familia de la Cruz ¡Saludos! Para Armando Rodríguez ¡Saludos! Representaciones Rodríguez Y Jusco Maiki Hablamos Chicos de Febra Cruz ¿Y cómo lo baila Wendy? Villaracer ¡Hoy nomás! ¡Ya para Anselmo! ¡Ya por Chancho Pollo! ¡Pasilamos a Luis Potosí! ¡Ano, Anselmo! ¡Saludos! ¡Vaya pas! ¡Dios, saludos! ¡Familia, Jerónimo! ¡Uy, no! ¡Hey! 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 ¡Nueve! ¡Hombrea! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Y diciendo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Cómo se menea! ¡Ea! 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 ¡Cómo se menea! ¡Ea! 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 ¡Cómo se menea! ¡Ja, ja! ¡Ra! ¡Ja, ja! ¡Echeme compadre! La experiencia de Hidalgo ¡Ven por Santa Cruz y compadre Victoriano! ¡Puro invitadora Santa Cruz! ¡Saludos! ¡Ja, ja! ¡Oye, oye! ¿Te gusta este ritmo? ¡Claro! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! ¡No, po! ¡Allá para el Fompi! ¡Saludos! ¡Ale más partes! La gente de Juanmilla ¡Upa! ¡Y el saludo va al Chapulbo Canito ¡Está con su chale! ¡Allá para Pollos ¡No pide! ¡Allá para Guille! ¡Y para Chelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Hola, qué tal mis amigos! ¡Buenas noches! ¡Aquí les presentamos! ¡El volumen 5! ¡Aquí les presentamos! ¡Lacos instrumentos, cariño! ¡Musical! ¡La experiencia de Hidalgo! ¡Estamos bailando, todos bailando, rosa! ¡Eso! ¡Jú, jú, dale! ¡Jubia! ¡Jubia! ¡Para toda la gente de Hidalgo, de Aracruz y San Luis Potosí! ¡Ey! ¡Ahí salve a la licencia, amor! ¡Dantes y caballeros! ¡Uy, no más! ¡La gente de Chupalbo Canito! ¡Allá para Mavi! ¡Saludos! ¡Ándale! ¡Allá para René! ¡Allá para Justo! ¡Allá para Chacho Coyo! ¡Más aplausos a San Luis Potosí! ¡Te saludamos! ¡Hey! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Allá para Fernando Feliciano Hernández! ¡Allá para Flaco, chicos! ¡Que febra cruz! ¡Te saludamos! ¡Allá para Claudio y Silvino! ¡Saludos! ¡Allá para Jonathan! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Seguro! ¡Aquí estamos empezando en esta noche! ¡Noche de ambiente! ¡Con Rampo y su cariño musical! ¡Para la familia Andrade, Jodilon, desde Juntilingo! ¡Para Compa Lino Andrade, saludos! ¡Echale, compita! ¡Y seguro que sí, cabrón! ¡A través de producciones! ¡A-G-M! ¡La línea del éxito! ¡Seguro! Y hoy va el saludito Para Alejandro Hernández, desde Chucotitla ¡Para la familia Hernández Ríos! ¡Allá para Erika Lozano, familia Lozano! ¡Allá para Cristos Maiki! ¡Allá por Icuentefeo Veracruz! ¡Eportiaca, la Matlán Veracruz! ¡Saludos! ¡Jeje! ¡Juy, juy, juy! ¡Bien sabor, bien! ¡Bien sabor, bien sabor, bien compadre Lario! ¡Hilario Hernández! ¡Saludos! ¡Judia, patipa, salchino y oro! ¡Manos arriba, manos arriba, diciendo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, un grupo cariño y musical! ¡Venidia Chargalgo! ¡Allá para Angie Romerito, allá por Monterrey! ¡Saludos! ¡Saludos, seguro! ¡Seguro! ¡Ya, estarla lista! ¡La voz original! ¡Nago! ¡Y su grupo! ¡Cariño musical! ¡La experiencia de jugaluza! Saludos Allá por Santacruz Hidalgo Saludos Allá por Mazlaca de Macinchales Saludos Allá para la familia Reyes Román Allá para el ingeniero Allá para Mi compadre Néstor Saludos Por el sabor Por el sabor Fabrame el canto Saludos Bien Fui Goza, goza, baila, goza, bailando en esta noche Cariño musical Oye, ¿te gusta este ritmo? Claro Uy, no más Por ciento de la sierra Regreso, baje, saludos, amiguitos y caballeros Y el saludo va Para que el papás ¡Ánimo, ánimo! Allá para la familia Barragán, saludos Allá para el temerísimo Rubén ¡Los aplausos que te escucha Juanito! Hola, ¿qué tal mis amigos? ¡Baila la Manuel! ¡Oye! ¡Este ritmo! ¡Ponor Manuelito, saludos! ¡Ey para Manuelito, cariño, cariño! ¡Ándale, ándale, claro! ¡Allá saludando! ¡La familia Grandes Campos! Quiero amanecer Quiero amanecer Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiambero Quiero amanecer Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiambero Saludos 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 a Manuel Por Bojú, Hidalgo Polonia Los paparrones ¡Saludos! Amigos René Y toda la familia Crescente Hernández Desde Chacu, Bojanito San Luis Potosí ¡Saludos! Quiero amanecer Manuelito Barrio Quiere amanecer Contigo Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Manuelito Barrio Quiero amanecer Contigo Quiero amanecer Bailando Saludos a la raza Bailando eso Fabiola Romero Romero Sánchez Por las peñas Crucisla Bailando Seguro Fabiano Todos a bailar Rácturitas y Caballeros En esta noche Quiero amanecer Manuelito Barrio Quiero amanecer Contigo Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Manuelito Barrio Me voy para Barranquilla La tierra que es maravilla ¡Ey! 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 ¡ Quiero amanecer bailando 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 Quiero amanecer bailando